Antes de empezar, quiero invitarlos a visitar la página, Brunis México Latino. La cual cuenta con excelente contenido humorístico y entretenido. Podrán encontrar el link a la página en la descripción del vídeo. Hace ya varios días, finalizó una pequeña serie de cómics, los cuales serían una introducción al villano de la séptima temporada. A continuación, pasaré a analizar al personaje, pero antes, debo advertir que aquí habrá spoilers. En estos cómics se introduce a un nuevo personaje, llamado Shadowlock, el cual va a distintos lugares, para borrar libros y hechos históricos, para así prevenir la resurrección de un ser maligno, del cual desciende él. No fue sino hasta la última página, del último cómic, donde dicho villano aparece. O al menos una ilustración suya. Como podemos ver, este ser tiene unas alas artificiales, que terminan en punta y con algunos orificios, pueden ser artificiales, pues vemos que estas alas parecen estar hechas de oscuridad, de fuego o de metal, además, parecen estar saliendo de su pecho, a diferencia de las alas de los pedazos, que salen de sus costados. Por la forma que tiene su crin, parece que estará en constante movimiento, igual que la de luna y la de celestia. Vemos que su cuerno es muy diferente al de los demás unicornios que hemos visto hasta ahora, pues este es más largo, con una pequeña curvatura, y su punta está afilada. Un detalle bastante curioso es que sus ojos no tienen ni pupilas, ni iris, este detalle ya se había visto antes en los ojos de los changelings antes de ser reformados, sumado al hecho de que sus alas tienen orificios, y terminan en punta, igual que a las de chrysalis, tal vez esto sea un niño, de que este villano estará ligado a ella, más aún si recordamos que no se sabe su paradero o su plan de venganza, pero desde luego, esto es solo especulación mía. Por el diseño de su cuerpo, parece que tendrá un diseño parecido al de Trouble Shoes. Tiene unos detalles detrás de sus patas, los cuales parecen estar hechos del mismo material que las alas. A un lado del dibujo vemos unas líneas oscuras, puede que esto signifique que este ser tendrá poderes oscuros, quizás magia negra, igual que el rey sombra. De momento, este villano no tiene nombre, pero es posible que no sea un pony. Esto lo digo por sus alas, su cuerno, sus ojos vacíos, la forma de su cabeza, el tener colmillos, pero no encías y el hecho de que no tiene fosas nasales, por lo que probablemente esto signifique que será un ser completamente diferente a todos los que hemos visto, y quizás el más poderoso y peligroso. Aunque también es probable que por ser un dibujo dentro de un libro, es solo una estilización del villano, o que cambiara un poco al momento de debutar en la serie. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.